El BTR-70 es un APC soviético de ocho ruedas, originalmente desarrollado en los años 60 por el fabricante Gaz. Entró en servicio en 1972 y sirvió para abastecer a los países del Pacto de Varsovia y Aliados. Aquí tenemos el BTR-70, el kit de Dragon, que tiene ya algún tiempo, es del año 1990. A simple vista, al parecer, se trata del mismo molde de la marca Rebel. El despiece es bastante fácil de trabajar, no tiene muchos elementos, por lo que avanzaremos en su montaje rápidamente. Ahora vamos a proceder a imprimar todo el vehículo con el Surferer Primer de Vallejo, concretamente color negro. Utilizaremos el color negro para luego, cuando apliquemos los siguientes colores, saber por dónde vamos. Muchos modalistas os preguntaréis con qué fuerza solemos aplicar las pinturas con el aerógrafo. Normalmente lo ideal es utilizar aproximadamente dos bares de presión. En este caso, este compreso lo podemos regular, la fuerza de bares de presión, y siempre lo tenemos regulado aproximadamente a dos bares. Ya tenemos nuestro vehículo imprimado de color negro, y ahora vamos a proceder a pintarlo de una modulación de verde ruso con el set de Vallejo. Bien, este es un set para graduaciones de luces, sombras y volúmenes. Vamos a aplicar primeramente un verde ruso, como color base a todo el vehículo, y posteriormente iremos añadiendo luces y sombras según las áreas. Y ahora vamos a proceder a aplicar las sombras alrededor del vehículo con el verde oscuro del mismo kit. Este verde oscuro lo vamos a diluir con el mismo diluyente de Vallejo. Bien, y ahora vamos a proceder a iluminar las partes del vehículo con el verde claro del kit. Muy bien, ya tenemos la modulación de color aplicada por todo el vehículo, y ahora vamos a proceder a darle una capa de barniz satinado. Vamos a proceder ahora a realizar un lavado general con el tierra engrasada de Vallejo. Vamos a proceder a pintar los desconchones del vehículo. Es importante tener en cuenta del material que está fabricado el VTR, y en este caso nos tocaría pintar los desconchones de aluminio. Ya tenemos los desconchones superficiales alrededor del vehículo, y hemos utilizado el color aluminio para ello. Ahora vamos a aplicar los desconchones más profundos con el camuflaje Black Brown de Vallejo. Ya tenemos todos los desconchones realizados alrededor del vehículo, y bueno, le ha dado un aspecto bastante realista del que ya tenía. La modulación de color ayuda bastante. Bien, ahora para el combustible derramado y temas de aceite, hemos creado, junto con los dos lavados de Vallejo, tierra europea y tierra engrasada y un poquito de negro, ciertos elementos y con un barniz brillante, para crear el efecto de aceites y combustibles derramados. Entonces vamos a aplicarlos ahora a la superficie del vehículo, donde le corresponda. Vamos a acceder a preempolvar las partes bajas del vehículo para luego aplicar barro. Lo que vamos a hacer va a ser aerografiar marrón lodo de Vallejo muy, muy, muy diluido, simplemente para crear una primera fase de polvo. ¡Otra vez! ¡Gracias! 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 Bien, y ahora con unos cuantos pigmentos del set de Vallejo de barro y arena, con el lavado Tierra Europea y Escayola, hemos fabricado un poco de barro seco que vamos a aerografiar por algunas zonas de los bajos del vehículo. Ya como último paso vamos a proceder a aplicar el barro fresco que hemos fabricado con estos productos, los dos lavados de Vallejo, tierra engrasada y gris oscuro y el pigmento sombra natural y un poco de Escayola para espesarlo, también le hemos añadido unas gotas de Steel Water para darle un poco un tono brillante al barro más reciente, por lo tanto vamos a proceder a aplicarlo en las zonas bajas del vehículo sobre la superficie de barro seco que ya tenemos. Bien y con este proceso ya tenemos nuestro BTR70 terminado con los procesos de barro. Quisiera recalcar que el hacer una buena modulación de color previa en el vehículo para un posterior envejecido nos va a ayudar muchísimo en el resultado final. Así que nada más, espero que hayáis disfrutado, hayáis aprendido y ahora os toca a vosotros enfrentaros a estas técnicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.